Exquisita comida, amena conversación, encantadora compañía. Siempre es un gusto recibirte en mi casa, Luis Felipe. Ah, ah, pi, pi. ¿Te pasa nada? La música. Ah, sí. ¡Ay, Dios! ¡Eso! ¡Ay, Dios! Somos compañeros de trabajo. Vivimos cerca y nos llevamos bien. Ana es joven. Le va a gustar salir un rato. Lili, hijita, ya acuéstate. Pero tengo que estudiar, mamá. Me faltan diez páginas. Acuéstate, mi amor. Mañana te despierto bien tempranito para que termines de estudiar. Ya. Te quiero, mami. Yo a ti. Mi amor, me han provocado unas fresas con leche condensada. ¿Fresas con leche condensada? ¿Dónde voy a conseguir fresas con leche condensada? Creo que he visto papá y hay queso en el frigider. No, mi amor, por favor, consiénteme. Porque si no, nuestro hijito va a salir con cara de fresas con leche condensada. Eso le debe haber pasado al colorado, al amigo de Pedrito. De haber comido mucha beterraga, zanahoria. Voy a ver qué consigo. Ay, mi amor, tu besito. Dante, tú no has bailado. Ven. Hijo, tú estás loco. ¿Qué te puedo decir, mamá? Estoy enamorado. Tú mismo has convertido a Pichón en tu enemigo. Lo sé, pero eso fue antes de que Sofía me aceptara. Así que ahora lo que hay que hacer es mantener todo esto en secreto, por favor. Bueno, si a mí me preguntan, yo no sé nada. Gracias. Me sorprendes, Estela. Pensé que todo el tiempo andabas amargado. Ya ves que no. ¿Es cierto que ya terminaste con Yolanda? Bueno, es complicado. ¿Cómo terminar algo que nunca empezó? No, pues Beto, si te gusta a alguien, se lo tienes que decir. A la chica nos gustan las cosas claras. Igual, creo que nunca más voy a regresar con Yolanda. Se fue bien molesta. Bueno, para la próxima ley, si es que la quieres, la has de sentir especial y la llenas de regalos y detalles. Bien, Estelita. Tú sí la tienes clara. Ya no soy una niña, Beto. Ya me di cuenta. Me revienta que Sandoval esté aquí. Oye, oye, oye. Estaba hablando con la chica más interesante de todo el barco y tú pensando en Sandoval. Si fueras otra chica, dirías la más linda. Pero a ti te gustan inteligentes, ¿o no? A ver, gracias por cuidármela. No, 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 chiquito. Te espero porque todavía no es tu turno. Qué feo. Una goldilisa. Gracias, mi amor, por mi leche condensada con mi fresita. Qué bueno, mi amor, me voy a dormir. Cuéntame un cuento. ¿Un qué? Un cuento. ¿Un cuento de chiquita voy a contar? No sé. Chechita linda. Mañana tengo que ir a trabajar. Tengo que levantarme temprano. Tengo que ir a la oficina. No, no, chiquitito. No, mi amorcito. Acabas tus fresas, te tapas bien. Mira, te acurrujas con tu pollillo y cuentas ovejas. Chau. No, chau. Aquí pasan cosas. Él estuvo cinco años. De hecho, que no es el mismo. Pero, qué sé yo. ¡Coco! Ven rápido, por favor. No, bendito, pero aquí no se puede, don Vin. Coco, por favor, llévatela a la calle. Échale agua, pero haz algo. Ah, voy a ver qué hago, tranquilo. Mi amor, ven rápido. ¡Vaca! Ya, 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 ya. ¡Ven, la pata! ¡Cállate, ya! ¡Voy aquí, ya! La cárcel no debe ser tan mala. Vamos, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Cállate, tranquilo, mamá! Coquita, coquita. Hazlo por mí, por tu madrecita querida. ¡Cállate, esa escandalosa! Lo voy a hacer. ¡Mi amor, ven! ¡Me duele! Ceci, por Dios, ¿qué pasa? Estás levantando a todo el vecindario. Mi amor, es que me ha dado un calambre en el pie. Por favor, sóbalo. Por Dios, con razón la gente tiene perritos. ¡Échale pa' acá! ¡Échale pa' acá! ¿Cómo podés dormir con eso? Suena como un tren hasta mi cuarto. ¡Quítale un trapo en la boca! Ya, ya, anda, acuéstate, no más. Encima los del frente hacen fiesta, considerados. Qué horror, ¿no? Qué horror. No, 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 no preocupes que yo cierre la ventana. De que estás con una cara de cansado, pichoncito, anda, acuéstate. Ponte pijama, ponte algodoncitos en el oído. Sara. ¿Sufía también? Estos chicos han hecho una fiesta para quitarme a mis hijas. ¿Qué está pasando afuera? ¡Bichón! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Dónde están mis hijas? No tengo idea, no. ¿Dónde están mis hijas? Sara, Estela. Mírate la cara. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo sé que están acá. Yo sé que están acá. Perfectamente que están acá. Por favor, Malena. Búscala. ¿Quieres? Deben estar en tu casa, pichón. Malena, por favor. Por favor. Por favor, anda a dormir. Descansa. Estela, Sara. Muchacha, descansa. Yo sé que están acá. No hay nadie. ¿Qué pasa, pichón? Calma, no me las escondas, por favor. No me las escondas. Tranquilo. ¡Chicas! ¿Querés vaso con agua? ¡Están bien! ¿Dónde está el vehículo? ¡Chicas! ¿Vas a salir? Sí, con Chechi. ¿Conmigo? ¿Mi sogrita va a salir conmigo? ¿En serio? ¿Y a dónde nos vamos a comprar un vestido? ¿De colores? ¿En serio? No. Vamos al médico. ¡Estela! Meche, ¿qué haces por acá? Malena, tenía que decírtelo. Pichón no te ha olvidado. Un amor del ayer Besos que no se olvidan jamás Un amor del ayer Un amor del ayer Dispанс con la guía Un amor del ayer Unねぇ